Hola, hoy quiero compartir con ustedes el siguiente video ilustrativo para el cuidado de las manos y lavado de los niños para todos los días después de todas las actividades que tenemos ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer este video con este vinilo el cual va a ser ilustrativo, ¿cierto? simulando que es el jabón, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con los siguientes pasos vamos a verterlo en la mano, solo un poco como verteríamos el jabón, ¿cierto? Así quedaría, entonces vamos a hacerlo primero por la palma de las manos, que quede totalmente cubierto, que no quede una zona blanca, así como está Luego vamos a proceder entrelazando las manos, así, ¿cierto? Hasta recubrir con el jabón, ¿cierto? Así, de la siguiente manera Ahora vamos a hacerlo de la siguiente forma, las uñas, vamos a entrelazarlas aquí Así como lo ven Ahora ustedes van a mirar que en la parte de acá todavía me falta, por el dedo pulgar, entonces vamos a cubrirla De la siguiente forma Y ya para terminar este lavado de manos, cubriendo con el jabón líquido, vamos a llevar el jabón hasta las muñecas Así como lo están viendo de la siguiente forma Listo, ya todo quedó cubierto, recuerda por favor que esto lo debemos hacer en nuestras casas después de todas las actividades Y recuerda, juntos combatimos el coronavirus ¡Gracias por ver la siguiente manera! ¡Gracias!